Hola Leo Hola Leo Leo traigo tu lectura Vamos a ver Leo, Leo, mira La estrella La estrella El Venus, el lucero de la mañana Leo, bueno Leo, siempre tus lecturas son un quilombo Así que Vamos Hay energía siempre de estrés, de nervios De caos Leo, entonces Si esta lectura no te resuena Me acuerdo que en una de las lecturas anteriores Había salido que tal vez puede llegar A pasar que tengan algún problema De identidad, lo que recomiendo cuando las lecturas No resuenan Es Mirar la lectura de su ascendente, sobre todo Y si saben su signo lunar También, el signo lunar es Las necesidades Leo, te voy a pedir porfa, porfa, que te suscribas A mi canal, que te suscribas Que me falta muy poquito para llegar a los mil Suscriptores Así me empiezo a ser millonaria con YouTube A ganar 10 centavos de dólar Pero me daría mucha gratificación Porque hace mucho tiempo que estoy trabajando en este canal Así que Leo Se salió la estrellita Que la vamos a dejar como energía del mes Y vamos a ver Qué onda Estas energías Estamos en medio de eclipses Hubo uno el 30 de abril Y hubo Hay uno El 15 de mayo Vamos a ver Qué pasa contigo Leo Bueno, mira A nivel laboral A nivel laboral Yo creo que Sinceramente Esta reina De espadas Lo que está haciendo Es poner más objetividad O que Tal vez Antes tenías más objetividad Que ahora Hay como una especie de Tal vez Nuevos compañeros Posiblemente La reina de espadas Siempre es corto y libero A ver Tal vez Leo Tenía un tema Con una relación laboral Medio Que no le gustaba Una situación Que no agradaba demasiado Y bueno Esta reina de espadas Es Leo Cortando por lo sano Una situación laboral Que no va más Y buscando otra posibilidad ¿No? Porque realmente El 3 de euros También es compañeros laborales Compañeros de vínculos A ver Esto puede pasar En las finanzas también Tal vez Hubo un cambio Dentro de este modo De ganar dinero Sobre todo Me da la sensación Como que los colaboradores Que tenías Digamos Han cambiado ¿No? Posiblemente Y que ahora Estés medio indeciso O indecisa Sobre Estas Tal vez Te tomó Perdón Tal vez te tocó Tomar algunas decisiones Sobre algunos compañeros De trabajo O te tocó ser líder ¿No? Que Y no sabes muy bien Qué hacer No sabes muy bien Quién es bueno Quién es malo Es como que No sabes si la gente De verdad Te está tirando buena onda O no Me da la sensación Simplemente Pero sí creo Que hay energía De trabajar en grupo Hay energía De trabajar en grupo Atención Leo Porque es posible Este 7 de copas Es una carta de Tal vez tenés un trabajo Que es demasiado bueno Para ser cierto ¿No? O tal vez Hacés algún tipo De trampita Porque mirá todas las opciones Que tiene esta persona ¿No? Es como que Te toca como Tomar las riendas Laborales Sobre todo A nivel Si estás En un comercio O algo que tenga que ver Con comunicaciones Está bastante difícil El tema de tomar decisiones Porque no sabes muy bien Que puede ser bueno Y que no Como que Te toca tomar decisiones Pero no sabes muy bien Qué decisiones tomar ¿No? Hay mucha energía de Ojo que se te puede presentar Algo que Puede ser demasiado bueno Para ser cierto Y ojo con las estafas Leo Esto Quemos madera Pero Cuidadito Porque esto puede suceder No olvidemos que Como carta Me salió la estrella Que la estrella Es tener muchas esperanzas Y ganas De que las cosas sucedan Los eclipses Lo que hacen Es que las cosas Se retrasen Un poco O que Gente con la que contabas Ya no puedas contar ¿No? Simplemente Leo a ver A nivel Mental Yo creo que Hay una Esto que te decía ¿No? El carro Siempre es tomar las riendas De la situación Más el loco Más el loco Más el ermitaño Realmente yo creo que A ver Acá puede haber Pueden pasar dos cosas Es Viajar O pensar en viajar Para liberarte De una situación O hacer un viaje solo O liberarte De alguien Que es muy Antiguo En sus ideales Sale acá también En el trabajo Una mentalidad Como que No sabes quién es bueno Y quién es malo Digamos ¿No? Me gusta igual Leo Porque está un poquito Más clara La lectura Que otras veces Pero Me da esta sensación De que te querés Liberar mucho De algo Tomar las riendas Para quedarte Más tranqui Más ermitaño Más ermitaña Y que tal vez La plata Lo dejes en un segundo lugar ¿No? Hay energía Como de hacer un viaje solo O de hacer un viaje De introspección No de hacer un viaje A una gran ciudad Sino que Tal vez un movimiento Hacia un lugar Más humilde ¿No? Hacia un lugar Con más Que te dé más Tranquilidad Un rancho relaxo Bueno Leo En todo lo que es mente Acá se ve como una especie de Antes estaba más tranquilo Que ahora ¿No? Como realmente Me da la sensación De que te toca Tomar las riendas De una situación Y se complica un poco Me acuerdo que muchas veces Le tocaba a Leo Algunas peleas Algunos temas Con algunos amigos O algunas amigas O algunos celos O envidias ¿No? Ahora sale todo Un poco más tranquilo O sea Tranquilo no Es como que Pasaste por un impas ¿No? Como que Estuviste tranquilo En un momento Después como que Ahora estás como De nuevo aguerrido O aguerrida Pero hay un tema De ideales Con las amistades ¿No? O de simplemente decir Bueno Voy a luchar Porque me interesa Esta persona Y no me importa Si a mis amigos Les gusta o no ¿No? También Puede pasar esto No me importa mucho Acá ya Hay un tema Con que No me importa Si quedo mal Con alguien Y yo quiero hacer esto O sea No me importa mucho Si quedo mal Con ciertos amigos ¿No? Me da esta sensación Directamente Ya Lo que me parece Leo acá A ver A ver A ver A ver Hay mucha energía De cansancio De verdad te digo Atención A lo que quieras Lograr rápidamente Porque me da la sensación De que Vas a querer accionar Y activar Con un montón de cosas Pero Va a estar lentito El asunto Bueno Leo viene de una cuestión Como te digo ¿No? Acá hay un tema De A ver Leoninos masculinos Sale Constantemente Siempre esta energía De Estoy entre dos personas Estoy entre dos opciones Estoy entre Bueno Quiero tomar las riendas De esta situación Tomármelo con calma O sea Es como que Tal vez Leo cortó con alguien Y quiere tomarse Las cosas con calma Realmente Pero Tiene que luchar Justamente Porque esta persona Está como Muy alto ¿No? Entonces Te genera un poco De inseguridad todavía Hay como un tema Medio de Seguir pensando en alguien Con quien ya cortaste Digamos ¿No? Bueno En el presente Actualmente Veo como una especie De liberarse un poco De estos ideales O de las guerras O de las peleas Sobre todo Con los amigos Las amigas Y de querer encontrarse Con alguien Pero Este encuentro No sale muy bien Es un encuentro Que perturba un poquito ¿No? Si en la situación Si en un pasado Sobre todo Leoninos masculinos Si cortaste con alguien Esta mujer Vos la estás viendo Como que está retomando Las riendas De su vida Para estar más tranquila Sobre todo Si te gustan las mujeres Si son mujeres Y te gustan las mujeres También ¿No? Hay una energía femenina Acá Que toma las riendas De su vida Y que Realmente Está como Mostrándose Que ya te ha superado O que está en proceso De superarte ¿No? Y esto Realmente perturba un poco Yo creo que Leo Sobre todo A los que le interesan Las mujeres acá Hay mucha energía De querer encontrarse Con alguien Pero Porque se siente solo O sea Ya creo que Leo es ahora La persona Que se siente Medio solo O sola ¿No? Como que Tal vez tomaste las riendas Para liberarte De un vínculo Te liberaste de un vínculo Y quedaste solo De verdad O sea Realmente Sucede algo Que es empezar De cero Desde tu soledad También inclusive ¿No? O por ahí Si estás con alguien Ya en pareja Te estás sintiendo Vacío O vacía Porque mira Sale acá Primero que Hay posibilidades De que te liberes De algunos vínculos Porque los eclipses Entra y sale gente ¿No? Sin que vos quieras Sin que vos le digas A alguien Che andate Sino que Alguien realmente Por destino Desaparece de la escena Y entra gente nueva A la escena Digamos Por así decirlo Entonces Me da esa sensación De que Hubo una especie De liberación Y que a la vez Leo Quiere encontrarse Con alguien Pero estos encuentros No salen muy bien O quiere volver A tomar la rienda De su vida Pero perturba Para los leoninos Que están solos O solas Veo una mujer Que se comunica Realmente Si sos mujer Leo Vos tomas las riendas De la situación Y vos te comunicas Con esta persona Y digamos Con seriedad Como que Seriamente querés Encontrarte De verdad Con esta persona Es un momento De muchas comunicaciones Tal vez Una mujer de fuego Una mujer Que se remanga Y hace Una mujer Que es productiva Una mujer Que es independiente Se comunica con vos A modo sentimental ¿No? A modo Te quiero ver ¿No? Básicamente Porque es alguien Que está luchando Para que esto Pueda suceder De un modo mejor ¿Sabés qué siento? Que es una lectura Es una lectura Que ya tuve Tres interrupciones Porque han sucedido cosas Así que Atención Leo Creo que es un mes En el cual vos Vas a querer Hacer cosas Salió la estrella Con mucha esperanza De querer Que esto suceda Que esto pase Que pone Y que pan Y que realmente No suceda Sobre todo si sos mujer Si tenés mucha energía femenina Activa Trabajadora Que te remangás Que siempre vos Le hablás a él O que siempre vos Le hablás a ella Esa energía Las cosas no salen bien Así que Leo Hay interrupciones Hay como Baches Como cuando veas Esta lectura Vas a sentir esto De que hay Baches Como que la información Llega como Entrecortada Como que las cosas Se van dando Por etapas Como que Un día sí Un día no Como que Nada va a ser Tan estable Y tu mente Está como Median enloquecida Como que tu mente No entiende bien Que sucede Leoninas Mujeres que le gustan Los varones Hay mucha más posibilidad De encontrar gente Más joven Sobre todo Y dentro del tema De los vínculos Atención Leoninas Leoninos El tema de las amistades Puede que se peleen Con algunos amigos O amigas Y que inclusive Porque hay alguien ahí Que hay Es como decir No sé Te gusta alguien Que salió con un amigo O una amiga Algo así Bueno Leo ya Le importa un carajo Salió Las inspiraciones Con este tarot Que no use nunca Más inspiraciones A ver Pasiones Ya te digo Mucha energía de pasión Leo Mucha energía De que ya no me importa nada Esta persona me gusta Y chau Bueno Pasiones Sabiduría Constancia Y éxito Ay Leo Al fin Al fin una linda lecturita Leo Mirá Mirá esto En el futuro Estoy indeciso Indecisa Llega una comunicación Llegan varias comunicaciones Chateo mucho con esta persona Y de repente Sí Quiero que se concrete Y se lo voy a decir Esta es la sensación Que me da Porque acá salió Inspiraciones Pasiones Sabiduría Constancia Y éxito A ver Leo Que hace en arte Por ejemplo Inspirarse en sus propias pasiones En qué te despierta la pasión Qué te despierta la llama Qué es lo que O sea Querés realmente Blanquear una situación Con alguien que te apasiona O sea La verdad Leo No es tan fácil Hoy en día Que todo es tan volátil Que todo es Todas las relaciones Son desechables Es muy difícil encontrar Alguien que te apasione De verdad Sinceramente Entonces creo que Es muy sabio Darte cuenta Que cuando se te despierta Una pasión Es muy importante Porque esto a vos Te inspira Leo es un signo De creatividad Entonces Salen las inspiraciones Con las pasiones Mezcladas Sabiduría Constancia Y éxito Si vos Leo Realmente Sos constante Con esta persona Que te interesa Las cosas van a salir bien Digamos Si querés Que este lazo Siga Funcione Y demás Sobre todo Para las parejas Me da la sensación Que si ya estaban En pareja Hay una especie De hacer malabares Con los miedos Con los temores Con el que irán Y bueno Hay que charlar Sobre esto Salen muchas sotas Así que para los que están Solo solas De verdad En este mundo Hay mucha energía De charlar Y de gente joven Y de charlar Mucho por redes sociales Porque me siento Solo o sola Para los leoninos Que tienen un problema De salud Realmente La salud acá Pasa por Querer encontrarse De verdad Con alguien Y concretar Tocarse los cuerpos Porque sabe El rey de oros Que el rey de oros Es físico Total O sea Acá Hay energía De chatear Que se yo De esto Lo otro Pero de querer Que esto se dé Y creo que esta energía Está muy bien Para fines de mayo Y principios de junio Leo Acordate Que si vos Usás tu sabiduría A tu favor Y tus pasiones Sos consciente De lo que estás haciendo Sos consciente De lo que te gusta De lo que no te gusta Siendo constante Con estos gustos Estas esperanzas Pueden ser Que se concreten ¿Sí? Me encanta esta lectura Leo Leo Bueno Te salió como totem De poder La serpiente Que te dice La serpiente Te otorga el don De soltar Y de transmutar Bueno Acá sale como que Alguien del pasado Ya te ha superado ¿No? Si te interesa Alguien en el presente Tal vez Esta relación No ha salido bien Entonces Ya te digo Si alguien Te olvidó Si alguien No te habló Nunca más Ya es momento De soltar Y transmutar Esto Realmente Leo Dice El gran espíritu Te pide Te pide Que mudes pieles Tauro También es solidez Es comer bien Es alimentarse bien Está muy bien Aspectado Para la limpieza De cutis Por ejemplo Todo lo que es Cuidar la piel La serpiente La serpiente se caracteriza Por cambiar la piel Entonces Bueno Dice Que dejes atrás Creencias obsoletas La piel Mudar piel Significa justamente Dejar atrás Las creencias Que no van más Lo que te limita Y que te abras A lo nuevo Posees el don De sobrevivir Y de fortalecerte De situaciones Extremas Utiliza Tu innato poder De cambio Y adaptación Suelta rencores Y conecta Con tu presente Tiempo de perdonar Y de perdonarse Bueno Leo Es un momento De charlar Con la persona Que te interesa De verdad De perdonarla Si te hizo algo O de vos perdonar Lo mismo con amigos Porque me acuerdo Que venía medio Toxiqueado El tema de amistades Y creo que realmente Ser sólido Y realista Con tus deseos También lo mismo Si tenés que cambiar De amigos Adáptate al cambio Si tenés que cambiar De compañía de trabajo O de trabajo Adáptate al cambio Va a ser lo mejor Que puedas hacer Y por último Leo El chakra Que te salió Acá dice Daikomayo Esta carta Nos invita a conectar Con nuestro cuerpo Espiritual Para que desde allí Podamos comprender Nuestra esencia divina Y recuperar los dones Con los cuales Hemos venido Equipados Para desempeñar Nuestra misión Álmica Leo Conecta con tu corazón Para darle lugar A tus necesidades Recuerda que eres Más que tu ego Y tus pensamientos Wow Que carta más leonina Porque dicen que Leo se caracteriza Por ser medio Egocéntrico De pensar solo En su ombligo Mal aspectada Por supuesto Leo tiene cosas Muy buenas Que es la creatividad Pero bueno Dice Leo Conecta con tu corazón Justamente que A Leo Lo rige El chakra corazón O sea Leo se supone Que es una persona De las que más siente Y bueno Dice Realmente Como que Reconocer tus necesidades Que son mucho más Que un ego Y tus pensamientos Para quienes vienen Trabajando su conciencia Espiritual Esta carta nos habla De un momento De iluminación De éxtasis De plenitud Y que deben seguir Por esta senda Con fe, confianza Y siempre desde el amor Incondicional Afirma Gran ser del universo Brilla sobre mí Y sé mi guía Bueno Dicen que Leo Se caracteriza por brillar Así que Leo Atención Con todas las energías Leoninas Canalizalas Y bueno Leo Compartime un cafecito Por favor Y suscríbete a mi canal No te olvides Compartirle a tus amigos Amigas Las lecturas Así me ayudas a crecer A modo de intercambio energético Te mando un abrazo Leo